Hola a todos, bienvenidos a mi canal La Cacerola de Silvana. Es un placer tenerlos en mi cocina. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un fácil y delicioso puré de calabaza perfecto para hacer preparaciones dulces o saladas. Si se animan a hacer alguna de las recetas que les he enseñado en este canal, por favor envíenme las fotos para compartirlas en los próximos videos en este canal y enviarles un saludo muy especial. Para comenzar les quiero recomendar que siempre al comprar la Uyama pidan que se las abran directamente en el supermercado para que verifiquen que esté bien naranja, lo que nos indicará que está bien madura y dulce. Lo que haré ahora será retirar las semillas del interior de la calabaza ayudándome de una cuchara. Como se pueden dar cuenta es muy fácil hacerlo. Una vez está bien limpio, lo que haré será reservar las semillas para hacer otra receta con ellas. Ahora tomaré una placa con papel parafinado y colocaré la calabaza boca abajo y la llevaré al horno que debe estar precalentado a 350 grados Fahrenheit durante una hora. Pasado este tiempo, ya el interior de la calabaza está completamente blando y se puede sacar muy fácilmente con una cuchara. Continuaré procesando la pulpa. Si no tienen procesador en casa pueden hacerlo en una licuadora y lo voy a envasar en un frasco de vidrio que previamente había esterilizado. Puedo mantener este frasco con la pulpa en la nevera durante una semana. Hice bastante porque tengo pensado compartirles varias recetas hechas con auyama o calabaza. Amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que les haya gustado y que les sea útil. Si no se han suscrito a este canal, los invito a hacerlo pinchando el botón rojo que está debajo de la pantalla y dice suscribirse. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen avisos cuando yo suba videos. Dejen sus comentarios aquí abajo, sus deditos arriba y compartan estos videos con sus familiares y amigos para que me ayuden a crecer y cada día seamos más. Les envío un fuerte abrazo, mil bendiciones, muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Bye.